hola profe aquí les traigo ahora sí ya esté la unión del bpn por medio de windows 7 ya no ya no windows xp ni nada si he empleado la misma configuración que se está usando en su máquina vamos acá a mirar propiedades y esta es la configuración que tiene la ip estática vamos a cerrar acá cierro aquí y él no está unido al dominio entonces voy acá voy aquí abrimos configurar una nueva conexión o red este conectarse a un área de trabajo siguiente usar mi conexión internet bpn aquí con no conectarse ahora que lo marco aquí pongo la dirección ip del servidor que era 10.0.2.15 me parece lo llamo igual conexión bpn lo dejo igual aquí pongo al usuario que se llamaba gerente su contraseña su contraseña a ver vamos a ver si es escrito bien sí y recordar crear con traseña no todo aquí lo cierro y como ya está creado aquí le doy clic derecho propiedades y aquí en opciones voy y desmarco esto seguridad le pongo aquí hago clic aquí y escojo protocolo de túnel punto a punto funciona de red desmarco el ipv6 aceptar y listo ahora vamos por acá conexión bpn conectar gerente le pongo la clave conectar y está conectado voy aquí al servidor firewall y recalvo acá y aquí está el cliente bpn y ahí sigue sonando que le parece ya nada de windows xp ya nada más más fácil ha sido eso es todo profesor hasta luego que le pongo la 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 pongo la